Bueno, la historia es la siguiente, pues un hombre que llamó a su casa a coger teléfono. Hola, mi reina, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, sí, muy bien, muy bien. Y los niños, los niños también. No te preocupes, amor, están de lo mejor, perfecto. ¿Almorzaron, almorzaron? Sí, han almorzado y han almorzado muy bien, muy bien. Han comido luego una natilla de postre, muy bien. Sí, sí, qué bueno. Y dime, preciosa, ¿qué cocinaste para la cena, para esta noche? Pues mira, para esta noche he hecho unos filetitos de pollo, cinco papas fritas. Mi plato preferido, te adoro, te adoro. Eres una mujer divina, siempre complaciéndome. Y dime, y dime, ¿todo está tranquilo en casa? Dice, ¿todo bien? Te espero con la comidita caliente para esta noche y luego el postre que tanto te gusta. Ay, no me digas esas cosas, nena, que me dan ganas de devolverme para casa ahora mismo. Me promete que esta noche te va a poner ese camisoncito que te regalé, que tanto me gusta, ¿eh? Como mandes, dulzura mía, sabes que soy tu mujer, la que quiere lo mejor para ti. Ay, sí, sí, gracias, cosita, por eso te quiero tanto. Dice, bueno, amorcito, ahora pásame a mi señora un momentito. Sí, señor patrón.